¡Mentena! 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 ¡Contra los gobiernos! ¡Pasigar y atarán! ¡Pensigar y atarán los ideos que no quieren en sus labios! ¡Música y reflexión! ¡Los desnutricios! ¡Pasajes, policiales, policiales, dejan siempre la razón! ¡Otra vez la realidad! ¡Otra vez la realidad! ¡Otra vez la oscuridad! ¡La que me hay! ¡La que me hay! ¡La que me hay por libertad! ¡Mentena! ¡Mentena su verdad! ¡Buscando la respuesta! ¡La que me hay por libertad! ¡La que me hay por libertad! ¡No hables, no mereces! ¡Cállate y no prometes! ¡Mentena! ¡Esa es la libertad! ¡La que me hay por libertad! ¡Esa es la libertad! ¡Que Dios quiere! ¡Mentena! ¡Esa es la libertad que ellos quieren ver! ¡No muebles, no molestes! ¡Cállate y no protestes! ¡Esa es la libertad que ellos quieren ver! ¡No muebles, no molestes! ¡Cállate y no protestes! ¡Es dura! ¡Sí! ¡No muebles, no molestes! ¡Cállate y no protestes! ¡Esa es la realidad de sus falsedas! ¡Otravel la realidad! ¡Otravel la falsedad! ¡Otravel la oscuridad! ¡La cambia por libertad! ¡La lucha continúa! ¡Y cada día es más dura! ¡Podéis quitar la vida! ¡Pero las ideas nunca, nunca más olvidas! ¡Muchas duras! ¡Muchas duras! ¡Muchas duras! ¡Muchas duras! ¡Muchas duras!